Lo que no está basado en la verdad y la justicia, ten por seguro que no va a durar mucho tiempo. Parafraseando a Napoleón Gil. Distinguidos jueces, personalidades, agradable tos master de esta sesión, Rogelio, primeramente muchas gracias por presentarme este gran discurso y dejar que yo sea uno de tus evaluadores. Espero que tomes mucho provecho de lo que te voy a mencionar y que así, en consecuencia de ello, mejores. Primeramente, Rogelio, déjame decirte que, a mi parecer, creo que eres un buen orador. El tema que ahora nos expusiste realmente me pareció muy bueno, con una temática relativamente también agradable para los asistentes. Creo que fue muy adecuado el cómo lo manejaste. También escuché una voz audible. Tus ademanes fueron descriptivos, mencionabas acerca de los objetos, distancias. Creo que los manejaste también de una manera adecuada. Te felicito, Rogelio, porque utilizaste objetos muestras. Creo que son muy buenos para que a la audiencia nos quede un poco mejor comprendido de qué es lo que estás hablando, y en especial si son marcas. Creo que un objeto visible, tangible, va a hacer que a nosotros nos dé esa idea que tú nos quieres transmitir. Te felicito por ello. Ahora, yo creo que sí puedes mejorar en algunas cosas, y es aquí donde voy a pasar a este aspecto. Primeramente, Rogelio, los objetos que utilizaste, como ya te lo mencioné, me parecían adecuados. Solamente dos detalles con esto. A mi parecer, creo que fue un poco monótono en el momento en el que estabas mencionando tú el objeto. ¿Qué les parece una cámara, una handicam? O al ver polvos para bebidas, piensan en un suco. ¿O qué piensan al ver esto? ¿O qué piensan? Creo que allí fue un poco monótono y vi que utilizaste refrescos. Me gustó que interactuaste con el público y les entregaste estos objetos al público. ¿Cómo hubiera sido esta estructura un poco mejor, a mi parecer? Tomabas los refrescos y en el momento en que tú estabas explicando acerca de ellos, mencionar a quién le gusta la Coca-Cola, y a que levantaran ya se entregabas, a quién le gusta la Pepsi, y después continuar con los demás objetos. ¿Qué piensan ustedes al mostrarles una computadora? Eso es algo que pudiste haber cambiado ligeramente para que no se viera monótono y darle mayor realce. También, creo que noté, yo noté una presencia agradable desde el punto en que tú te paraste y comenzaste a hablar, tu frase de lectura fue muy buena. Algo que te recomiendo para que cause mayor impacto es tu vestimenta, que sea formal, adecuada para el público en el que tú te estás presentando, en este caso, tus masters. Entonces, si tú puedes arreglarte de la manera indicada para el público, va a ser todavía mejor. Te va a sumar puntos y va a hacer que tu presencia se vea durante todo el auditorio. Tu voz, tu modulación fue adecuada, sin embargo, creo que faltó un poco de altos y bajos. Pero esto tú lo puedes mejorar con la práctica. Así pues, Rogelio, te felicito y creo que eres un gran orador y lo vas a hacer mejor el día de mañana.